Mala costumbre no decir te quiero Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Acostumbrados que tú ya me conoces bien Postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventureros de la madrugada Aventureros de la madrugada vamos a installar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera con una mirada de complicidad Ah, aventurera puedes darme fuerza para continuar Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Muchas gracias, buenas noches